Pues yo creo que se tiene que seguir embelleciendo, sin duda mucho Mazatlán. Creo que la zona dorada ha quedado también un poco rezagada y creo que hay que, junto con comerciantes, con empresarios, ver y con el gobierno ver cómo se puede trabajar en equipo para seguir mejorando. Puntualizar lo que ya está hecho y por lo que se ha apostado, que es por fortalecer precisamente al destino. Ahí están los resultados, ahí está el reconocimiento de los mayoristas, de los que traen el turismo.